No apareces en mis sueños sin razón ni motivo Me despierto en la mañana con sensación que fuiste mío Eres tú un fatal, una droga fatal Me haces adicta a tus deseos de forma mortal Eres veneno, veneno Eres veneno, veneno Mis deseos de buscarte crece el odio contigo Sé que no eres confiable, manipulas mi serial pedrío Eres tú muy fugaz, como león de voraz No quiero verte porque me enamoré ya Eres veneno, veneno Eres veneno, veneno Eres vampiro y succionas mi poder Me matas lento, porque eres veneno, veneno Eres veneno, veneno Ah 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 ¡Suscríbete al canal!